Fue sorpresivo y nos agarró a todos de golpe, el viento vino demasiado rápido y en el momento en que explotaron los vidrios la gente ya no supo en dónde esconderse. Fue la verdad bastante sorpresivo. Bueno, una imagen que pudiste registrar, segundo después, muestra el impacto sobre la fruta, en particular la sandía, ¿no? Totalmente, la mercadería en venta, toda dañada, los vidrios volando lastimaron a muchas personas, mucha gente dañada, y bueno, la verdad que es increíble la imagen de los vidrios clavados en la sandía. La verdad que es algo inusual, inédito, extraordinario, sobre todo en el mercado. Realmente ha sido de mayor gravedad que aquella fuerte tormenta que tuvimos el 8 de diciembre del anteaño y con daños importantes en lo material, inclusive con personas que han sufrido algunas heridas, algunos más leves y algunos más profundos, que, bueno, asciende más o menos a un número de 30 personas. Son heridas de vidrios que han roto los ventanales y la estructura de los ventanales que dan hacia el norte. Sí hay dos con mayor gravedad, con algunos cortes más profundos, que, bueno, fueron derivados del hospital regional. Y, bueno, la intervención de bomberos voluntarios de manera rápida, urgente, más las ambulancias que nosotros tenemos contratadas desde la parte privada, desde el mercado de abasto como cobertura. Observamos a los directivos del mercado, están haciendo un recorrido para tratar de evaluar las pérdidas, pero en algunos casos son cuantiosas porque el vidrio ha caído sobre la mercadería. Sí, sí, por supuesto. Esto no solamente lo que ha caído sobre la mercadería, sino que ha roto la estructura de los ventanales, arrancando desde los marcos, y lo que son toda la parte de cobertura de media sombra, ha doblado hierros de envergadura, ha hecho levantamientos de chapas, algunas caídas de árboles, perjudicando a algún vehículo. Pero, bueno, la verdad que fue muy rápido, muy fuerte el temporal y, bueno, ha causado estos daños que evaluaremos con el paso de las horas los daños en términos económicos.